Ya los de la mayordomía, los encargados de la mayordomía, ya nos vamos rumbo a la iglesia para traer el estandarte a encontrar el grupo de peregrinos que vienen de Chautla de Tapia Puebla. Vamos a encontrar, aquí viene la gente, aquí viene. Los que van acompañando, los encargados de la mayordomía. Miren, aquí van todos. Aquí van los muchachitos que están entrando como nuevos diputados de la mayordomía. Estos son los nuevos. Avancen, avancen para que los grabe yo todos así. Ahí vamos, ahí vamos. Por el estandarte. La iglesia. Bueno, miren, llegando aquí. Coloma y Ordo. ¿Cuál representan ustedes? Yo la Virgen de la Verónica. ¿La Virgen de los Dolores? ¿Quién es la nena? Magdalena. Ah, la Santa Magdalena. Ay, qué bonita. Se mira. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hola, hola. Los pastores. Los pastores. Miren, aquí están los niños. Los que van a ser pastorcitos. Ahí voy, ahí voy. ya que se están preparando para el vía cruces mire que están compadre está buenos días ya están preparando todos para el vía cruces que ahorita a ver si alcanzó para venir también no me puedo hacer dos y tres lo que pueda les voy a estar compartiendo ok ok estamos llegando al encuentro además buenos días buenos días buenos días buenos días nos esperamos permiso para pasar con la queso Los que vienen por el encuentro De los De grupito que llegó De parte de la mayordania Están almorzando ¿Sí? Ahora lo voy a presentar Bueno, sí Si nos permite A la última A la última A la última A la última Es el grupito que llegó De Chautla de Tapia Aquí están tomando Sus sagrados alimentos El almuercito Porque ya es tarde Y tenían hambre Bienvenidos, bienvenidos Gracias Chautla de Chautla de Tapia Gracias Aquí está el vaso Aquí está el vaso Rosita Rosita Barrio Y aquí está el vaso Y aquí está el vaso El rojo. Adelante del centro, dos líneas. Bueno, ahorita... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Visitantes, acompañantes de la señorita María Elena Rendón Aguilar Cilia del barrio Jotas de Guadalupe de Chiautla de Tapia, Puebla. Bienvenidos aquí a su pueblo, Cacalutla, municipio Xochihuatlán. A nombre de nuestra hermandad, Santo en Tierra de Cristo, acompañada de nuestros representantes del señor Maguardomo Constantino Escamilla de Jesús y Victorina Ramírez Regino. Aquí su hermano de mi compadre Constantino, Jerónimo Escamilla de Jesús y Teodora Alvarado Flores. Bienvenidos. Un aplauso para todos ustedes. Esperando que en esta visita que hacen a nuestro patrón Santo en Tierra, a nuestros patrones aquí, quizás ustedes en la ciudad de Chiautla también será la misma costumbre. Es una relación. Por eso nos disculpan que no se permitió la banda, los chinelos, igual verdad, la danza. Pero con mucho gusto los estamos recibiendo para que ustedes hagan la visita a Santo en Tierra. Y si tienen la voluntad de acompañar a la protección, que también unos minutos esperamos, creo que da marcha, como que nos estaban esperando, pero también nos preguntaban qué los van a acompañar para nosotros. No pudimos asegurar, porque no sabíamos con tocante a sus sagrados alimentos si están preparados o no. Nuestra, eh, recibir es llevarlos al templo y hacen sus oraciones. Ustedes nos dicen qué tenemos que hacer, los esperamos y los invitamos a su almuerzo. Ustedes nos dicen, en los horarios de retiro, igual ustedes nos comentan. Pues, para ello, pues, nosotros les damos la bienvenida y hacemos la caminata al templo de Santo Inferno. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, queremos enviar un cordial saludo a Chéucla de Tapia, Puebla, al maestro. Como señor Refugio Flores León, no presente, pero él sabe cómo están los organizados acá. Por lo tanto, mencionamos a su grupo, al señor Israel Clara, mi compadre Gabriel Germán Mora, su comité de Santo Inferno Igual a Chicago Miloices, a don Ruperto Flores León, don Ascensión Clara, a don Luis Lebrón. Ojalá lleguen estos saludos hasta donde se encuentran y bienvenidos y iniciamos nuestra peregrina. Gracias. 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 ¡Muy bien! Gracias. Gracias. Ya rumbo a la iglesia, ya recibimos el grupito que viene de peregrinación desde Chauta, de Tapia, Puebla. Ya nos vamos rumbo a la iglesia. Gracias. 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 Gracias.